Bueno, nos dan este ejercicio donde tenemos un perfil T y nos dan de dato el ancho, la altura, el espesor y nos dan las características del material. Bueno, en este caso la tensión de fluencia a tracción y a compresión es la misma, de 24 kilómetros por centímetro cuadrado. El módulo de elasticidad también es el mismo, como dijo Ari recién, esto puede llegar a ser distinto y en el caso de que sea distinto tienen que tenerlo en cuenta. Y quería parar un poco. Vamos a escribir. ¿Qué significa que el material sea ideal? ¿Alguna me puede decir en cuanto al comportamiento del material? Vamos. De forma infinitamente, como que no se rompe nunca. Perfecto, perfecto. Bien, entonces, si nosotros tenemos esta relación sigma-épsilon, significa que esto se puede deformar hasta el infinito. Me están dando muy mal la computadora, así que si escribo mal, significa que es por eso. No es por mi incapacidad para dibujar con mouse. Entonces, ¿qué me va a limitar? O sea, ¿qué me va a limitar a que se deforme, digamos, a la resistencia de mi material? Eso es un EPI, ¿sí? El astroplástico ideal. Y dijimos que se puede deformar lo que quiera. Ahora, ¿hasta cuánto se va a deformar? Acá lo dibujaré, ¿no? Sí, sigma y el sigma. ¿Alguno sabe? Ahí está, ahí va. Se deforma hasta que llegas como al momento de colapso, porque ya después no seguís diciendo que te agrada. Bien, perfecto. Muy bien. ¿Y qué pasa en el momento de colapso? Todas las fibras están en tensión de fluencia. Exactamente, muy bien. Entonces, lo que me limita la capacidad de las acciones es hasta que todas las fibras entran en fluencia. Una vez que entran en todas en fluencia, ahí decimos que llegó a su capacidad máxima y se plastificó. Y listo. Ahí cortamos. ¿Está bien? Entonces, ¿y de qué se diferencia de un elastroplástico real? Ese, ahí marco por las dudas, confirmen que lo vieron en la Teoricán. No estoy seguro. Ah, ok. Sí, sí, ahí lo vieron en la Teoricán. Podés mencionarlo como algo nuevo en la práctica. Yo no lo mencioné, así que decirlo. Está bueno. Bueno. ¿En qué se diferencia? Qué mal me anda la computadora. No sé por qué. Me puede pasar. En el real existe una última deformación. Muy bien. O sea, una deformación me está limitando hasta dónde llego con las tensiones, ¿no? Que vamos a llamar Epsilon R, atracción. Y vamos a tener una a compresión. Estas deformaciones, atracción y a compresión, son... Perdonen por la letra. Sinceramente me están dando muy mal. Estas deformaciones... Bien. Mientras se entienda todo. Si no se entiende algo, frenenme o pregunten, está todo bien. ¿Son iguales estas dos? ¿O de dónde se sacan? O sea, ¿de dónde hallo estas deformaciones? ¿O de qué depende? ¿No dependen del material? Perfecto. Del material. Hay algunos materiales que se comportan de determinada forma y hay otros que... de otra, ¿sí? Entonces depende del material. Y generalmente estas deformaciones se hallan en el laboratorio y están restringidas. Los reglamentos los restringen por una cuestión de funcionalidad y de... Está relacionado con la función de la estructura. Bien. Y por último nos dan el espesor como dato de 2 centímetros. Ok. Bueno. Ahora nos dicen que calculemos el... El momento de plastificación total de la sección. Ok. ¿Qué sabemos en ese momento? O sea, cuando plastifica toda la sección, ¿qué sabemos? ¿Tenemos un momento aplicado, Ani? ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? Sí, iba a decir que todas las fibras entran en influencia. Muy bien. Perfecto. Y otra cosa que dijo recién Ani. Si estamos en un caso de flexión simple, ¿qué conocemos? Vamos. Tenemos un momento. Es lo único que les enseñé. No me han quedado mal. No me han quedado mal. Que para que se cumpla la ecuación de equivalencia, se tienen que compensar la tensión de tracción con la de compresión. Perfecto. ¿Por qué? Porque si la normal es cero y la ecuación de equivalencia de la normal es la integral de la tensión, la integral de la tensión del área tiene que dar cero. Muy bien. Perfecto. Ah, impecable. ¿Todo lo vieron eso? Muy bien. Entonces, bueno, ahora lo que sabemos es que todas las fibras van a estar plastificadas, ¿sí? Entonces vamos a tener un diagrama que puede llegar a ser algo así, ¿no? ¿Dónde? Esto está traccionado y esto está comprimido. ¿Sí? Ahora, lo que está diciendo Emilia, sí, fue Emilia, ¿no? Es que como yo no tengo normal, ¿sí? Mi normal es igual a cero cuando plante mi... Uy, Dios, esto me anda muy mal. Tengo que ir despacio porque si no, no me escriben. Cuando plante mi ecuación de equivalencia, ¿a cuánto va a ser igual? A cero. A cero. A cero, perfecto. Entonces, ¿qué significa eso? Que la componente C se tiene que equilibrar con T, ¿sí? Entonces, a priori sabemos esto. Usando esta ecuación de equivalencia. Muy bien. Ahora, una pregunta relacionada también a lo que explicó Ari. El momento está aplicado en el varicentro de la sección, que está acá, ¿no? La línea neutra, ¿va a estar en el varicéntrica o no es varicéntrica? ¿Y qué tiene que cumplirse para que sea varicéntrica? Está relacionado con lo que dijo Ari, lo mencionó, pero lo pasó medio... O sea, no es que lo pasó para arriba, pero lo mencionó así, medio por el aire. Y este es el otro caso que falta por ver, digamos. ¿Ustedes vieron el caso de que la sección es simétrica? Y tienen un sigma de fluencia distinto a un sigma de fluencia de tracción distinto a un sigma de fluencia de compresión. ¿En ese caso qué sucedía? Que se llegaba a la fluencia en la panada y en la comprimida no se llegaba. Y eso generaba que, si es el varicentro, la línea neutra se corra más para arriba. ¿Por qué? ¿Por qué se tenía que correr más para arriba? Para que siga la ecuación de equivalencia. Porque este área, el área de abajo, cambió. O sea, este área, ahora es más grande, y para que se equilibre... O sea, ahora cambió la forma del área y para que se equilibre sí o sí tiene que subir, es una cosa más grande. ¿Está bien? Se cortó un poco, pero se entendió. Este ejemplo, el ejemplo de distintas tensiones de fluencia, con una simétrica... ¿Cómo? Sí. Se te corta un poquito, Marco. Pero a ver, sí, sí, pues se entendió, pero... Banque en un segundo, ¿eh? Ya voy a subir más cerca del Wi-Fi. Vale. Si no, deja la cámara apagada. Problemas de... Problemas de... Como que sos vos. Bueno, así. Mové los labios. A ver ahora si va mejor. A ver, ahí parece que sí. Ahí parece ir mejor. Ahí, sí. Bueno, entonces, tengo... Este caso, en donde la sección es simétrica, pero tengo una tensión de fluencia a tracción distinta de la tensión de fluencia a compresión. ¿Y qué pasa? Cuando llegamos a la fluencia en la fibra traccionada, cambia el diagrama y sí o sí, para que se siga cumpliendo la ecuación de equivalencia, tiene que subir él la línea neutra. ¿Sí? Entonces, ese es el caso que vieron con Ari. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora, lo que sucede es que las tensiones son iguales, pero tenemos una sección que no es simétrica. Entonces, ¿cómo va a ser el diagrama de esto? Cuando estábamos solicitándolo con un momento que está por debajo del momento elástico. O justamente, supónganse que lo solicitamos con el momento elástico. Lo voy a exagerar un poco. Observen que al estar el varicentro corrido, imagínense que esto coincide, al estar el varicentro corrido hacia arriba, las tensiones de tracción van a ser más grandes que las tensiones a compresión. ¿Sí? Entonces, ¿dónde vamos a llegar primero a afluencia? En la compresión, abajo. En la fibra de abajo. En la tracción. Es en la de abajo, pero es, en este caso, tracción. Sí, el gator red. Ok, perfecto. Bien, entonces, en este caso pasa lo mismo que pasaba con el ejemplo de Ari. Sí, llegamos primero abajo en la fibra inferior a afluencia y en la de arriba todavía no nos queda un changüí. Entonces, ¿qué va a pasar? Para que se equilibren de nuevo las áreas, lo que va a pasar es que el varicentro va a tener que subir. Perdón, la niña neutra va a tener que subir, no el varicentro, el varicentro se queda donde estaba. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ver igual. Bueno, sigo. ¿Eso se entendió? Si alguno no lo entendió, por favor pregúnteme porque por ahí lo expliqué un poco mal y encima me están dando mal el mouse. No, costa, costa, me están dando muy mal. No, no, está bien, está bien, te puedo decir, te salgo molesto, pero está bien. Pero tómatelo tranquilo, que se están teniendo todo, yo te digo, costa, si no te cubro, ¿se entiende? Bueno, dale, si no llegan a entender algo, díganme y lo vemos. Bueno, entonces, en este caso como nos piden en el momento de plastificación total, como dijimos, todas las fibras van a estar traccionadas, plastificadas, perdón, y vamos a tener el siguiente esquemita. Bien, que son siempre varias, o sea, en este caso vamos a usar las ecuaciones de equivalencia porque ya las ecuaciones que conocemos de linealidad mecánica ya no se cumplen, entonces tenemos que recurrir a estas ecuaciones y como bien dijo Emilia, la normal vale cero y por lo tanto las tensiones de tracción deben ser iguales a las tensiones por compresión. Y esto va a implicar un montón de cosas que nos van a servir para desarrollar el ejercicio. ¿Qué implica que t menos c sea igual a cero? ¿Cómo calculo c? Sigma de fluencia por el área que está arriba del baricentro. Perfecto. Repetilo. ¿Lo querés anotar, Juan? ¿Lo podés anotar? Ahí va. Porque yo no puedo anotar, entonces si escribe otro, mejor. Ah, mirá, mirá la que tiró. ¿Se desigual a? ¿Se desigual a? ¿El área sería? Ah, está bueno como lo hizo, está bien. El área es así. Perfecto. Muy bueno. Bien, ese es el área que vamos a asumir que está comprimida. Y lo mismo para traccionada, ¿no? Va a ser sigma de fluencia a tracción por el área traccionada. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este caso? Ahora te borro tranquilamente. Y ahora lo que pasa es, planteando la ecuación de equivalencia de normales, T igual a C, y acá está lo que decía Juan, que sigma de fluencia por área traccionada es igual a sigma de fluencia por área comprimida. En este caso, como las tensiones de fluencia son iguales, ¿qué pasa? El área de tracción es igual al área de compresión. ¿Sí? Bien. Y solo es válido por esta cuestión de que sigma de fluencia son iguales tanto a tracción como a compresión. Si no hubieran sido iguales, ¿qué pasaba? Y las conocíamos. Por ahí, lo que pasaba es que conocíamos la relación entre áreas, pero no podíamos decir que eran iguales. O sea, podíamos decir que, no sé, un área era 1,5 o la otra. ¿Sí? Pero, en este caso, se simplifica. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hallar la posición de la línea neutra. ¿Sí? Para hallar la posición de la línea neutra, lo único que tenemos que hacer es ver para qué valor de X, ¿sí? Se cumple esta relación de áreas. Tenemos iguales áreas. Sabemos, conocemos el espesor. Bueno, vamos a calcular el área total primero, porque calculando el área total y dividiéndolo por dos, vamos a saber qué área le corresponde a cada uno. Y calcula 8e por e, que sería el ancho del ala por el espesor del ala, más la altura del alma por el espesor del alma. Esto nos da un área total de 80 centímetros cuadrados o 20e cuadrado. Bien. Acá está lo que decía, que el área traccionada iba a ser igual al área comprimida y, en este caso, quedan el área total dividido por dos, igual a 40 centímetros cuadrados o 10e cuadrado. Entonces, para calcular el área traccionada, ¿cómo la calculamos? Va a ser X, que supusimos que era la distancia para la cual el bloquecito estaba traccionado, por dos e. Esto tiene que ser igual a la mitad del área, por todo lo que venimos diciendo. Y me queda que x es igual a 5e. A esta distancia cambian de signo las tensiones. ¿Y esta distancia es la distancia al baricentro? No, está más arriba. No, está más arriba, bien, por todo lo que dije antes también. Muy bien, Juan. Entonces, ¿cuándo el eje neutro es baricéntrico? Quiero que alguno me responda si queda fijo eso que ya vimos, pero que acabo de preguntar y que me respondió bien Juan, pero, ¿qué condiciones se tienen que dar para que sea baricéntrico? Los sigma de fluencia, compresión y tracción tienen que ser iguales. Y la sección tiene que ser doblemente simétrica. Perfecta, perfecto. O sea, el eje Y donde está aplicada el momento tiene que ser un eje de simetría. ¿Está bien? Sí, claro. Perfecto, muy bien. Si no sucede eso, ya tenemos un corrimiento del eje neutro. Muy bien. ¿Podría dar un caso en el que pone que con esta sección que no es simétrica igual te quede la línea neutra baricéntrica? O sea, si justo compensás con el sigma de fluencia. No se le ocurre cómo calcularlo, pero podría... Que la diferencia entre sigma, compresión y tracción se compense con lo que te genera la simetría de la sección. Claro. Bueno eso, no tenemos ningún caso así hecho, pero puede pasar, no sé. Está bueno. Podría pasar matemáticamente, sí. Sí. Bueno. Y ahora, una vez que calculamos el área traccionada, vamos al área comprimida. Que el área comprimida lo vamos a separar en cuadraditos, rectangulitos. Sí. Y vamos a calcular el violeta primero y el verde después. Ahora, ¿ustedes pueden calcular todo entero de una? Y asumir que la resultante de compresión, o sea, este artilugio lo estamos haciendo para que sea más fácil, ¿no? Pero ustedes pueden, justo esto me tapa, ahí. Pueden asumir que esta C1 y C2 en verdad están representantes a una C de compresión que está aplicada a la mitad de este bloquecito. ¿Está bien asumir eso? O sea, calculo el área de todo bloque. No, hay compresión en el centro del área de esa. Perfecto, muy bien. La resultante de compresión está aplicada en el varicentro de este área. Entonces, si ustedes quisieran calcular con solo una C, lo que tienen que hacer es calcular el varicentro de este área y recién ahí después pueden hacer todas las cuentas que vamos a hacer después. Entonces, para que no sea un lío, lo que hicimos fue dividirlo en dos rectangulitos y calcular el varicentro de cada rectangulito con su respectiva componente de compresión. Entonces, entre los dos rectangulitos me tiene que verificar que me queda la otra mitad porque ya verificamos que el área traccionada era la mitad, entonces la otra mitad de área se tiene que cumplir en esto. Entonces, A1 es igual a 8E por E, 8E cuadrado. Esto nos da 32 centímetros cuadrados y el área 2 va a ser 8 centímetros cuadrados, que es lo que queda, y la cuenta que hace es 12E por 6E menos X, que sería este pedacito. Pongo el láser, sería, no, con el láser se me traba todo. Sería este pedacito y nos da 12E cuadrados que son 8 centímetros cuadrados. Bien. Bueno. Ahí medio que, que espolleé, perdón. No, no se vio, no se vio. Ahora ya no hay tanta magia. ¿No se vio? Ahí fue, fue muy rápido. Fue muy rápido. Bueno. Bueno, a ver. Hasta ahora, ¿qué hicimos? Supimos que la normal, o sea, como es flexión simple, la normal es cero, y como las tensiones de afluencia negativas y positivas son iguales, hallamos el área traccional y el área comprimida, ¿sí? Esa es la información que nos dio nuestra flexión simple. Nuestra primera ecuación de equivalencia que era la de normal. Ahora, ¿qué nos pide el ejercicio? ¿Qué pide? No podía terminar el momento de colapso. Perfecto. El momento de colapso o plástico en este caso. De plastificación. Bien. ¿Cómo hacemos para determinarlo? ¿Hacés la sumatoria de los momentos que causan C1, C2 y tau y T respecto al eje neutro? Bien, me gusta, me gusta, me gusta eso que dijiste. Ahora, ¿qué estamos haciendo en definitiva al hacer eso? Más simple. Usando las ecuaciones de equivalencia. Bien, perfecto. ¿Y qué ecuación de equivalencia estamos usando en este caso? Momento, ni. Momento. Perfecto. La ecuación de equivalencia. ¿Alguno lo puede escribir? ¿Se anima? O lo escribo yo, si no. Bueno, lo escribo. Bien, esto es un sigma. Entonces, la segunda ecuación de equivalencia en este caso nos está diciendo que la integral de sigma por zeta, ¿qué zeta qué es? ¿La distancia de qué? ¿A la línea neutra? Buena pregunta, ¿no? Sí. ¿Alguna me puede decir otra respuesta que sea correcta? Al varicentro. Al varicentro, bueno, se aplica al momento. Perfecto. Pero igual hay algo que les tiene que quedar claro, es que todas las ecuaciones de equivalencia son respecto al varicentro. O sea, no les alcanzó con 15 clases, faltaba que venga vos. Todas las ecuaciones de equivalencia son respecto al varicentro. Ahí está. Esto, si querés vos, Ari, decilo, por ahí lo podés explicar mejor, porque está este tema de lo del centro de corte, cuando nosotros planteábamos, para que se pongan en la cabeza de por qué son varicéntricas, que planteábamos que cuando lo tomábamos, cuando teníamos un corte y el centro de corte estaba corrido al varicentro, te generaba un momento de torsor que no tenías en cuenta. No, bueno, básicamente, cuando estábamos en corte y el centro de corte no coincidía con el varicentro, dejaba de cumplirse la ecuación de equivalencia y había algo raro porque se generaba, digamos, la ecuación de momento torsor no daba igual a cero. Entonces ahí partimos de la base, que todas las ecuaciones de equivalencia están definidas respecto al varicentro y no cerraba algo y eso nos derivó en toda la situación del centro de corte. Pero básicamente lo que tenemos que tener ahora es lo que dijo Marcos, que estuvo bueno, que cuando tenemos la ecuación de equivalencia no se confundan respecto a qué distancia es z, siempre respecto al varicentro. Eso. Bien. Bien. Entonces seguimos. ¿Eso quedó claro? Bien. Supongo que sí. No, no voy a poner esto. Bueno, entonces vamos, tenemos acá planteada la ecuación de equivalencia. Acá lo hace hincapié en lo que dijimos recién. Y nos preguntan si es necesario determinar en este caso la posición del varicentro. ¿Ustedes qué opinan? Nos están diciendo arriba que sí o sí tienen que ser varicéntricas. Juan, que habías dicho lo anterior, ahora lo puede defender lo tuyo. Yo ahora tengo dudas. ¿Alguno se anima? En definitiva, ¿qué estoy formando acá? O sea, si tengo una fuerza T. ¿No tenés como una cupla? Perfecto, una cupla. Y esa, no sé, pero capaz voy a decir cualquier cosa, pero si vos tomas esa cupla desde cualquier punto, todo se supone que el momento es el mismo. Muy bien. Perfecto. Sí, bueno. Perfecto. Al ser una cupla, yo no importa si yo tomo un momento respecto de este punto, respecto de este punto, respecto de cualquier punto, el momento va a seguir siendo el mismo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? A veces, nosotros en este caso decimos que las ecuaciones equivalentes son varicéntricas, pero en el caso de este momento, al ser una cupla, o incluso sin ser una cupla, porque después viene lo que sería flexión compuesta, que es cuando tenemos una normal aplicada en el varicentro, nosotros podemos armar un nuevo sistema en el cual se siga cumpliendo el equilibrio y reduzcamos todas las fuerzas a ese punto. No sé si lo dije bien o si se entendió. Sí, sí, que no necesariamente hay que tomar todo respecto al varicentro. Vamos a ver que después tenemos otras alternativas. Y que hagan que todo valga. Claro, por ejemplo, si yo tengo una normal aplicada acá, ¿no? Y quiero tomar momentos respecto de este punto, bueno, tengo que considerar que va a tener esta normal aplicada. No me la puedo omitir. En cambio, si yo tengo, si yo tomo un momento respecto del varicentro, en ese caso no tengo que considerar la normal y puedo calcular con las distancias al varicentro. Ahora, en este caso, como no tengo normal, es lo mismo que yo calcule desde este punto, o desde este punto, o desde este punto, porque nunca voy a considerar la normal porque no está. Sí. ¿Está bien? Sí. Entonces, ¿de dónde ustedes tomarían momento? Esto es una física 1. Si ustedes no conocen una fuerza, o sea, tienen tres fuerzas. Si una no la conocen, ¿dónde se pararían para tomar momento? ¿En dónde está la fuerza? No sé. ¿Dónde está la fuerza? Perfecto. Perfecto. Entonces, nos paramos acá y vamos a tomar momento para arriba. ¿Sí? Bueno. Entonces, no es necesario. C y T, al ser iguales, forman una cupla. Ahí está Amelia. Solo es necesaria la distancia entre ambas fuerzas. Muy bien. Bien. La distancia entre ambas fuerzas para saber el valor de ese momento generado por la cupla. Si es flexión compuesta, no es válido. Bien. Ahí hay que tomar en cuenta la acción de la normal. ¿Sí? Eso después lo vamos a ver. Bueno. Forma de calcular el momento desde el varicentro. Que para eso, ustedes lo que tienen que hacer es calcular el varicentro de la sección. Y tomar momento desde el varicentro hacia donde están aplicadas las fuerzas. O momento respecto a otro punto. Por ejemplo, respecto de T. Que fue lo que creo que también dijo Amelia. Tomando momento respecto de T, tenemos que calcular de 1 y de 2. ¿Sí? Y la suma entre estos dos momentos me va a dar el momento total de plastificación. C1 por D1 y C2 por D2. Bien. Ven que ahora todo el problema es geométrico. O sea, yo ya conozco la distancia X. Conozco este rectangulito y conozco este rectangulito. Entonces puedo hallar su varicentro y puedo calcular esas distancias. ¿Y C1 y C2 los puedo calcular? Ahora vamos a ver. Lo dejo en suspenso. Bueno, vamos a calcular D1. D1 es X sobre 2 respecto de acá. ¿Sí? Porque anoto. Bueno, X sobre 2 es esto. ¿Sí? Más 6C menos X, que es esto. Más E sobre 2, que es esto. Y ahí tenemos la distancia D1, que sería esta. Bien. Y D2. D2. Bueno, esto da 8 centímetros. Y D2 es X sobre 2. Esta aquí es acá. Más 6C menos X, que sería esta que dejé en rojo. Divido 2 y me da esa distancia. Me da 3E. Bien. Entonces, ahora ya calculamos las distancias. ¿Cómo calculamos las componentes de compresión? ¿No son sigma fluencia por el área de esta parte de la sección? Perfecto. ¿Y eso es de dónde sale eso? ¿Por qué es sigma fluencia por el área? ¿No sería como una forma de una ecuación de equivalencia, pero aplicada solo a esa parte de la sección? Perfecto. La ecuación de equivalencia, que es un volumen de tensión de sigma por área. Entonces, vamos a calcular C1 y C2. C1 es sigma fluencia por el área comprimida de arriba, que ya teníamos el valor. Si recuerdan, ya lo habíamos calculado. Era de 32 centímetros cuadrados. Y nos da esto. C2 es sigma fluencia a compresión también, pero por un área más chica, que era de 8 centímetros cuadrados, 192 kilonewton. Entonces, el momento de colapso es esta cuenta, y nos da 7296 kilonewton por centímetro. Bueno, ahí ya termina creo que mi ejercicio. ¿Tienen alguna duda? ¿Podrías haber calculado T de la misma forma que calculaste C1 y C2? ¿O no? Pero sería más contoso igual, porque... Sí, no, no. No dije nada. Claro, lo podés hacer de muchas formas. Por eso, tú también podías tomar momentos respecto a la variación, y metías en cuenta todo. Sí, lo que pasa es que si hacías eso, Amelia, o sea, ¿vos dónde te parabas? Por ejemplo, en C2. Pero tendría que calcular C1. C1 y T. Claro, como que era lo mismo. Sí. Sí, sí. Bueno. ¿Alguna otra duda? Bueno, expliqué muy bien entonces. Sí, me calia. Entendió todo. Listo.